Este martes 26 de enero, los invitamos a participar en la subasta de libros antiguos y contemporáneos, en donde incluimos obras de exploradores, viajeros y mapas. El lote 226 de esta subasta es una de las vistas más icónicas de la Plaza Mayor de México, dibujada y grabada en 1797 por los españoles Rafael Jimeno y José Joaquín Fabregat, directores y fundadores de la Academia de San Carlos. En este sentido, José Joaquín Fabregat también grabó en gran formato en 1807 la primera edición del Plano General de la Ciudad de México, levantado en 1793 por Diego García Conde, siendo uno de los planos más importantes, raros y buscados de la Ciudad de México. El lote 241 corresponde a la segunda edición de este mapa, impreso en Londres en 1811. La capital de México ofrece hasta la actualidad una gran variedad de escenarios que a la vista de artistas puede resultar en obras realmente magníficas, como en el caso del lote 223, México y sus alrededores, impreso en 1855 y 1856. Tras la consumación de la independencia y patrocinados por diferentes gobiernos, durante el siglo XIX hubo grupos de viajeros que tuvieron como objetivo la exploración de las principales ciudades de los pueblos precolombinos. Estas obras se pueden apreciar en el lote 213, Descripción de las ruinas de una ciudad antigua, descubierta cerca de Palenque, impreso en 1822. Estas y otras obras de igual relevancia las podrá encontrar en la subasta de libros del próximo martes 26 de enero, que se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde.